hola gente qué tal bueno acá les voy a mostrar una de technics rs tr 575 una antes de la tope línea la rs tr 555 esta trae doble grabación graban los dobles en los dos compartimientos y graba auto reverse en los dos compartimientos también bueno obviamente tiene auto reverse en los dos compartimientos tiene control de vías vías ajuste que no es muy necesario porque bueno pero siempre sirve para mejorar alguna cinta que está muy grabada tiene dolby b dolby c y bueno todo lo demás que tiene una una casetera de estas técnicas bueno ahora vamos a probar grabación y reproducción en los dos lados primero vamos con la de 1 ponemos en cero bueno vamos a poner rec ponemos un tema acá regulamos grabación ponemos play y un lado y 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 no bueno ahora vamos a y vamos a escuchar lo como lo grabó e Perfecto Bueno, ahora vamos a grabar del otro lado Vamos a grabar del otro lado Vamos a reclucer y vamos a escuchar Perfecto Bueno, ahora vamos a grabar del otro lado Vamos a retroceder un poco la cinta Vamos a grabar del otro lado Vamos a grabar del otro lado Vamos a grabar del otro lado Perfecto Bueno, ahora vamos a grabar del otro lado Grabando Retrocedemos Y play Perfecto Bueno, nada Aparte, bueno, que a esta deck le pusimos engranajes nuevos Y bueno Ahí les mostré Una Deck Technics RSTR 515 No Bueno, pues Vamos a grabar del otro lado